Sí, ya lo recibimos a Willy. Hola, Willy, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo está la calle? ¿No querían novedades un viernes a la tarde? Totalmente. Espérate un poquito que Marcelo va a tener un... Tiene un adelanto del primer diálogo de Cristina con... Es un adelanto de estos que tiene Marcelo, que suena espectacular. Marcelo, inmediatamente calentito después de conocerse el 8,4. ¿Cómo fue, Marcelo? ¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal, Willy? Hola, hola. Ignacio, ¿está? Amelia. Hola, Marcelo. Buenas tardes a todos. ¿Qué notas? ¿Cómo anticipó todo esta mañana? Sí, totalmente. Ya, bueno, Matías Tombolini, ya Cristina Kirchner dijo metelo adentro de la heladera esa que tiene en la cocina y que no salga más. Ya, sí, la que es duro. ¿Cómo la tiene contra Tombolini, eh? Qué duro, qué duro. O califica como... Ella le dice mayonesa alay, porque no tiene huevo. ¡Oh! ¡Qué diálogo! Así le dice. ¡Qué diálogo! Me encantan tus ofs, Marcelo, porque siempre resaltás el insulto. Está buenísimo. Muy bueno. El of que tiene insulto vale doble, ¿no? No, no, obviamente. Gabriel Rubi te dijo, ¿para qué mierda agarré? ¡No! ¡Epa! Sí. Claro, viste el tuit de Gabriel Rubi en la explicación que dio que no entiende nadie. Me estoy quemando a lo bonzo. Sí, mirá, mirá. Un tipo muy medido. Sí, sí, sí. Y bueno, fuertes reuniones. Mañana, medidas. Medidas, mirá. Mañana, preparémonos para eso. Portón verde olivo también. Sí, mirá. Prepáremonos para tener un fin de semana. ¿Portón verde? ¿Eso quiere decir renuncia? Portón verde. Reuniones. Viste que estos son de reuniones y renuncia de un carajo, ¿no? Se junta, toma café, todas esas cosas. Te van a arruinar el fin de semana. Mañana en tu programa de radio, ¿cómo vas a estar con vos? ¿Qué va a ser? Un desfile, va a ser. Mañana yo escucharía Carnota. Claro. Y el domingo, escuché, si pasa, pasa. Escuchamos dos, si pasa, pasa. Escuchamos los dos mañana. ¿Qué momento, Willy? ¿Qué diálogo? Me imagino cómo debe estar. A Willy le va a gustar la nota que me hacía el domingo. Yo tengo data de la calle. No, pero esto es la definición que trajo. Esta Quique ya la vi. Ricardo, tallista, me dice, mirá. Fui a cobrarle la jubilación a mi vieja. Me muestra los billetes. Todo correlativo. Sí, claro. Todo correlativo. Todo tan calentito. Serie IA. Inteligencia artificial. IA, mirá, me manda la foto. Es impresionante. Sí, 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 hay varios. Hay muchos, muchos mellizos. Sí, sí, es muy bueno. En cualquier momento parecen fal. No, mirá. Pero mirá vos, así que... Mirá. Ve, mirá, todo correlativo. 19, 18, IA. IA. Sí, sí, sí. No dan abasto. IA, serie IA. Bien. Mamita. Tremendo, tremendo. Mamita, bueno. Ya hay serie Z. Ya hay serie Z. No, mamita, qué momento. Ahora, este, me llamó la atención el ministro Massa, ¿no? Que dijo que no entraba un bolonqui más. Bueno, pero ahí entró. Mirá el que entró, ¿no? Mirá otro. Anda a buscar la lángula. Claro, ministro, escúcheme. ¿Qué pasó, Sergio? Deje de alabar la soldadura hoy del caño ese, digamos. Eso no se ha visto nunca. Entró un flor de bolonqui. Mamita. Vamos a pasar un buen invierno. Sí. Eso es lo que les voy a decir. En el 2025. Vos lo vas a pasar bien. Nosotros, mamita. Va a ser frío en el invierno, ¿eh? Sí, sí. Vamos a pasar un buen invierno. Sí, sí. Sin invierno. Eso que soy tiene invierno, pero vamos a pasar mal. Sí, claro, claro. Sí, con esto. Los caños. La primera vez que veo la inauguración de una soldadura es una cosa increíble. Sí, así. Y viste cuando rompieron la botella. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted está en el Ministerio de Economía, Alberto Fernández en la Quinta de Olivos? Claro, claro. ¿Por qué no estaban juntos? Y bueno. Y bueno. Y el gordo se tomó el día. Ah, claro. Desde temprano no hizo venir a Gato Silvestre. Dijo, ven que la friendly. Claro, claro. Pero bueno, no sé. Pero usted no lo invitó tampoco. Esa es la diferencia, ¿no? No sé. Yo en el Ministerio, trabajando con gobernadores. Claro, claro. Qué grieta esa. Esta tarde, Ministro, no sé quién es más piantaboto, ¿no? Claro, claro. Esta tarde tampoco. Totalmente. Yo ando polo negativo. Sí, tampoco. Que se junta. Quique, no da para agrandarse tanto. Mamita. Hubiera otro gobierno. La CGT está sacando un paro general mañana. Bueno, por supuesto. La protesta siempre organizada. Da, era cuña. Todo esto es impresentable. Mamita. Nadie dice una palabra. Nada. Absolutamente nada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con la candidatura en la provincia de Buenos Aires? Claro. Al final, ¿la adelanta Kicillé o no? Bueno, está bien. Me parece que se van a mague. ¿Cómo es la cosa? No le conviene. ¿Va a desdoblar o no? ¿Qué va a ser? Y depende quién sea la candidatura. Claro, claro. Debe estar esperando. Por supuesto. Debe estar esperando a ver quién es el candidato arriba, ¿no? Porque si desdobla y no está el efecto de arrastre de voto de Milley, ahí tiene grandes chances de perder, ¿eh? Sí, claro, 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 claro. Según la encuesta, bueno, dice, primero Kicillof, segundo el candidato de Milley. Claro, claro. Que no se sabe. ¿Quién es? Un fantasma. Un fantasma. Un fantasma. El candidato de Milley. Cualquiera. Figura. Karina Milley. Claro, cualquiera, sí. El Mastín, claro. Y también, atención, porque parece que semana que viene, parece que va a haber una solicitada de artistas intelectuales pidiendo por Cristina Kirchner, presidenta. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, el cartel, el cartel vicepresidenta para la convocatoria. Vicepresidenta de 2023, sí, sí. Y hay mucha gente desesperada. Sí, claro. Y el olor a mío que va a tener solicitada, ¿no? No, no, no. ¿Por qué eso? Eso fue un off también. Sí. Sí, claro. Sí. No, estás con todo. No, estás con todo. Estás con todo. Sí. Más, miren, la situación, ¿no? Viste que Barberto Ferrer le dijo en ergúmeno a Massa. Mamita. Pero se quedaron cortos todos. Hoy decían 7, 6, 8, 2. Sí, sí, sí. La capacidad de operación de Massa en la previa a cada anuncio es brutal. Debo hacer, no ves obliga, la que habló del 8 fue Alejandra Gallo. Sí, escuché, por supuesto. Alejandra Gallo desde abril viene hablando al 8, le dijo, ojo con el 8. Y ya tiró un número importante, marzo, mayo, ¿no? Sí, sí, marzo. Bueno, vos lo contabas, Willy, hoy creo 3,5 en la primera semana. La primera semana. Casi 4, casi 4. Fue la mayor primera semana, la segunda mayor primera semana en mayo desde el 2002. Increíble. Ahora, lo interesante es que si no se contara, porque el 2002 fue un año muy particular, ¿no? Es decir, abril, estamos hablando de la inflación de marzo aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, la inflación de marzo en 2002 fue más alta, fue más alta que esta. Pero si sacamos el caso del 2002, que vino del estallido de la convertibilidad, hay que irse a 1991, antes de la convertibilidad, para tener una inflación más alta. Es decir, la última vez que hubo una inflación tan alta como esta vez... Fue con el hermano González. Exacto, antes de la convertibilidad. Marzo, estamos en la inflación de marzo. Marzo del año 1991. Que ahí es cuando Menem lo llama a Cavallo, que estaba en una reunión en Venezuela. En abril se hace. Lo hace venir, que era canciller, y lo ponen a la ministra de Economía, y dale que va con el plan de convertibilidad. Sí, claro, claro, la situación que empezaba a generar dudas sobre la viabilidad del gobierno de Menem. Sin duda, sin duda. Porque era el segundo problema inflacionario. Es la primera vez que se da que la inflación de abril es mayor que la de marzo. Eso nunca ocurre. Marzo en general es un mes más caliente. Empiezan las escuelas, las clases, etc. En la serie histórica siempre marzo es mayor que abril. Pero en este caso lo que se está viendo, obviamente, es una aceleración bastante fuera de control. Con la inercia que produce este número y el aumento de tarifas y todo eso que viene por marzo. ¿Y esta cifra qué puede pasar, por ejemplo, la semana que viene con el dolor? Bueno, el dólar ya se acomodó bastante. Pensá que el dólar subió 20% desde el fin de marzo hasta, digamos, estaba a 3.95 y ahora está a 4.75. Así que ya subió 20%. Y no baja. Hay que ver qué hace el Banco Central con la tasa de interés. Yo creo que la va a tener que subir todavía más. A pesar que hoy compró. Amelia, ya te dije, vos sos muy joven, Amelia. Vos sos muy joven. Este país tuvo tasa de 350. Recién vamos por 110. Claro, sí, tú. Mirá cómo sabe. Quique. No, Quique. Esta es otra. La viví. Amelia es una piba. El consejo que te piden siempre. Entonces, si alguien tiene que hacer un plazo fijo, ¿que lo haga el lunes? Después de las medidas. Sí, sí, sí. Hay que esperar, hay que esperar. Hay gente que hace plazo fijo. Sí, sí, sí. No, tranquilo. A un plazo fideo, verde, verde. Claro, claro. En ese orden o intercalar. Totalmente. Intercalar. Ahí tenés, la universidad de la calle. Pulo en tierra. Totalmente, totalmente. Verde, colchón. Totalmente. Ahí está. Y esperar. Así está. Esperá con un rifle en la mano con la 45. Totalmente. Y mucho. ¿Eh? Escuchame. Sentate sobre ello y esperá. Yo te digo una cosa. Yo quiero escucharlo a Alfredo. Quiero escucharlo a Alfredo. No, Alfredo. Alfredo esta noche. Hoy sí que, hoy sí que. ¿Cómo estamos, Alfredo? Tanto hablar de la Corte Suprema. Epa, hablen de las cosas reales, querido. ¿Qué pasa? Hay que decir que Horacio Rosati está salvando la red. En eso estamos completamente de acuerdo. A pesar de que es perónico. Mirá. Mirá. Pero cómo se la puso Mansur, ¿eh? Eh, por ahí. Se la puso desdoblada, ¿eh? Muy bien. Cuidado. Así me gusta. Con la ley y la Constitución. Tanto lío finalmente terminó. ¿El qué sigue? ¿Quién es? Claro. Gildo y Fran. Ahí hay que intervenir. Ahí va a ser, ahí no, porque la Constitución lo permite. No se vayamos con tanques. Eh, no. Con la Gendarmería. No, no. No se puede. Es así. No. A los tiranos, ¿cómo terminan? Como Saddam Hussein. No, tenés que decir esto. Por favor. Tenés que decir. Si no, no se acaba. Sí. Mirá. Tenés que decir esto. Muerto el perro, se acabó la salva. Hay una parte de la oposición cómplice en Formosa. Hay una parte de la oposición cómplice. Alfredo. Mucha gente. Qué bueno que vino hoy. Mucha gente que aparenta ser antica, pero más caca que el potasio. Qué bueno que vino hoy, porque yo le quería preguntar por este frente de frente que impulsa Yo también quiero hacer una pregunta. Después de todo un reinflación. Estoy enojado. ¿Alguna renuncia? No, ninguna. Ninguna, nadie. Pero Alfredo, usted conoce más el paño que nosotros. Usted sabe que nadie renuncia. ¿Del Banco Central alguien va a renunciar? No. Ni un comunicado. Están todos disimulando. Todos están disimulando. Alfredo, yo le quiero preguntar por el frente de frentes que impulsa su gobernador, Juan Schiaretti, si no le parece bien que se una contra el kirchnerismo Schiaretti. Va a ser como Pichito, se va a meter en punto por el cambio. No, no, no. No parece eso. Impulsa un frente de frentes. No parece eso. No, Alfredo. La jugada es otra. Me parece que está alineándose con la reta. Claro, claro. Pero la reta está adentro junto por el cambio. Sí, claro. Hasta ahora es así. Sí, hasta ahora. Hasta ahora es así. Bueno, si nos sumamos todos, sí. Ah, si entra juntos por el cambio, sí. Si entra juntos por el cambio. Usted lo aplaude. Y la pata perónica junto por el cambio. Bueno, usted lo aplaude. Pero si va a ser como hicieron en el 2019. Y se van por afuera. Se pusieron así sobre la mesa. Y después la baña se lo llevó a Artubay. Alberto se lo llevó a Massa. Después Macri se lo llevó a Pichito. No, no. Eso no le gusta a usted, ¿no? Tremendo. Tremendo. Todos adentro en contra de los cucas. Pa. De la única forma. Y si no, ¿qué pasa? Se parece que están siendo funcionarios. Epa, qué lula. Alerta. Alerta a Kirchnerita. Alerta a Kirchnerita. Porque hay que ver cómo votaron los diputados. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenés razón. ¿Con quién votaron? Con Kirchner. Los cuatro de Córdoba. Los cuatro de Córdoba. Lo fundamental. Sí. Lo fundamental es que ganemos Córdoba 70-30 como el Fernet. Pero ¿cómo ganemos? Ganemos. Estoy periodista, Alfredo. Tienes que ganarlo el juez. ¡Acomode el lugar! Epa, tranquilo. Una vez que lo aplastemos ahí. Mira. Va a venir todo lo demás. Bueno, Carlos, ¿cómo estás, querido? No, no, no. Se va a ser mal. Es viernes, mi cuerpo lo sabe. Está lindo. Más horas. Carlos. Ahí está. Bueno, Carlos. Hagamos un asado. No, espera. Tome un par de. Carlos. Dejalo a Carlos. Carlos, 8,4%. Está William. Qué tremendo. ¿El lunes? No, yo creo que tiene que haber una nota de Carlos en el fin de semana. Una edición especial. Hay que renovar paritaria. Una edición. Todo indica que en junio tenemos que renovar. Hoy lo escuché a Pancho Olivera al aire. Una cláusula gatillo. Al aire en La Nación Más decía que hacían un zoom el fin de semana para preparar Odisea. Dejé Telefranco, pobre Pancho, Carlos. Claro, claro, claro. No, no, no. Lo puede preparar. Es un mail eso. Es un chat de WhatsApp. Muy riguroso, muy riguroso. Trabajamos siempre, todos los días y además... Siete por 24. Si no vengo el lunes, me tiene que cubrir. Claro, claro. Así que... La rompió el editorial del lunes, eh. Sí, sí, sí. Lo hubo muy bien. Espectacular. Podés estar muy tranquilos. Sí. Bueno, acá Martín Morales dice... Hola, Carlos, te dejo este chiste. Estaban los soldados en misión secreta y en el momento de descanso el capitán ve que sus soldados estaban robando frutas en un campo vecino. Cuando llega el primer soldado, lo agarra el capitán y le dice... Soldado, ¿qué trae en la mano? Soldado responde... Frutilla, mi capitán. El capitán le dice... Está castigado. Se mete la frutilla ahí adentro. ¡Epa! El soldado... Se mete la frutilla ahí adentro. Obedece. Viene el segundo soldado, lo agarra el capitán y le dice... Soldado, ¿qué trae en la mano? Naranja, capitán. El capitán le dice... Está castigado. Métase una naranja ahí. ¡Ay! En el upait. Otro volumen. El soldado... Quedó claro. ...le hace caso. Viene el tercer soldado riéndose. Ajá. Y el capitán le pregunta... ¿Qué trae en la mano? Ciruelas, mi capitán. Sí. El capitán le pregunta... ¿De qué se ríe el soldado? Y que atrás mío viene el soldado González... ...entre una sandía. ¡No! 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 ¡No!